El Ministerio de Salud en su reporte semanal sobre la situación del coronavirus en el país, detalló que durante la presente semana, que comprende del 30 de noviembre al 7 de diciembre del año en curso, han atendido y dado seguimiento a 74 nicaragüenses con COVID-19, confirmados por el MINSA, es decir que ha habido una reducción en los contagios durante las últimas semanas, registrando un promedio de 10 casos por día. En el informe detallan que de la misma forma, 79 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido, por lo cual fueron dadas de alta. Según la misiva, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido y dado seguimiento a 13.449 personas. Entre mayo hasta septiembre, Nicaragua presentó la curva más alta de contagio desde que se oficializó el primer caso en el país. Y desde octubre, los casos han venido disminuyendo significativamente, desde que se desarrolla la jornada de vacunación nacional en el país. Con respecto a los fallecimientos, el informe asegura que en la presente semana hubo un fallecido atribuible al COVID-19, pero aseguran que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, aunque no precisan el número de muertes por estas causas. Hasta la fecha han logrado la recuperación de 13.161 nicaragüenses. Con respecto a las variantes, Nicaragua aún no reporta en sus informes detalles sobre la circulación de estas. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud confirmó la circulación de las cuatro variantes de preocupación en Nicaragua, pero aseguran que aún predomina la variante delta. Según el más reciente informe sobre el proceso de vacunación en Nicaragua, detallan que ya se han inmunizado al 68.5% de la población de dos años en adelante, con los diferentes fármacos suministrados por el Ministerio de Salud. Además, se habla sobre la posibilidad de que ingresen al país más vacunas. A nuestras cifras de vacunación ya casi estamos en el 68.5% de nuestra población total vacunada. Gracias a Dios y a toda esta cooperación y a todos estos vínculos que vamos, que vamos, que continuamos desarrollando. Tenemos anunciado una importante llegada de vacunas en los próximos días. Una vez que esté cierta, concreta, vamos a informar y agradecer al país donante. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.